Hande Ersel se toma la revancha que tanto esperaba. La actriz deja atrás los rumores que la perseguían. El pasado junio, Hande Ersel estuvo en el Festival de Cine de Cannes, como parte de la campaña de una de las empresas que la auspician. Lamentablemente, lo que debería haber sido una excelente noticia, se vio empañada por las críticas de la gente, que no tuvo piedad en arremeter contra ella. En aquel entonces, el argumento que más repetían quienes perseguían a Hande Ersel, sobre todo en las redes sociales, era que no se merecía estar allí. Una teoría que complementaban explicando que había sido Hakan Sabansi, su nada querida pareja, quien había movido sus contactos para beneficiarla y que pudiera llegar al festival. Por fortuna para Hande Ersel, ahora todas esas palabras que tanto se repetían y replicaban de parte de sus detractores, han quedado completamente obsoletas. La actriz no solo regresó a Cannes, sino que lo hizo como toda una estrella, con su rostro y su nombre poblando marquesinas y con su serie como una de las producciones más solicitadas por la prensa en el MIPCOM que se celebra en aquella ciudad. El reconocimiento de la gente hacia Hande Ersel. Este regreso de Hande Ersel a Cannes no pasó desapercibido para sus seguidores y seguidoras. En las redes sociales, muchas personas destacaron lo felices que se encontraban por verla en ese lugar, a la par que destacaban que todo era fruto de su esfuerzo y del trabajo que había realizado. Algo que parecía contestar a las críticas que tanto habían perseguido a la actriz.